Bueno, Facu, contame cómo encarás este fin de semana en Córdoba que se viene, en las carreras en el Cabalén por la cuarta fecha del Super-TC 2000, y bueno, después de lo que fue tu victoria en Mendoza. Muy bien, tenemos muy buenas expectativas para este fin de semana. Es el circuito de prueba del equipo, tenemos una gran oportunidad de funcionar bien nuevamente. En mi caso, estoy segundo en el campeonato, penalizo 14 lugares después de la clasificación, lo cual me va a perjudicar un poco, me va a complicar un poquito el fin de semana en cuanto a aspiraciones de ganar. Pero bueno, la realidad es que el auto viene funcionando muy bien, venimos en un proceso de evolución, hemos arrancado de menor a mayor el año, en la tercera fecha pudimos ganar, así que es un envío anímico importante para el equipo, ojalá que nos potencie, y bueno, estamos con buenas expectativas, como te dije antes.